Hola, ¿qué tal? Te saluda Jenny Romero. En esta ocasión te mostraré cómo preparar pasta de ajo casera con tan sólo dos ingredientes. Una forma muy práctica de conservar los ajos y ayudará a tener un condimento siempre listo para usar en guisos, salsas, sofrito, carnes y todo tipo de elaboración. Comienzo con la preparación. Necesitaré seis cabezas de ajo. Voy a pelarlas. La pasta de ajo es un condimento bastante práctico ya que nos ayuda a ahorrar tiempo y trabajo en pelar y picar ajos cada vez que necesitemos. De este modo sólo tendremos que pelar y picar los ajos una sola vez y siempre los tendremos listos para usar. Y ya pelados, voy a cortar sus extremos para retirar raíz o cualquier daño que tengan. Así de esta manera. Muy sencillo y muy práctico. Y ya listo. Voy a llevarlo a un vaso de la licuadora. Luego agrego 150 mililitros de aceite de oliva. También puede ser aceite de girasol. Tapo, enciendo, dejo triturar hasta formar una pasta homogénea. Recuerda que esta es la mejor opción para tener siempre a la mano un condimento esencial que utilizamos en nuestras preparaciones. Y ya listo. Mira su cremosidad. Ahora a envasar en un recipiente hermético esterilizado en agua hirviendo por unos minutos dejando refrescar antes de usar. Esta pasta de ajo casera se conserva perfectamente durante seis meses en la nevera. Para ello solo tenemos que envasar, tapar bien y refrigerar. Nada más sencillo como sacar el frasco del refrigerador y agregar una cantidad al gusto a nuestras preparaciones. A una carne molida, champiñones sofrito. Mira qué ricura. Un toque especial. Antipasto, salsas, en lo que desees. Y un consejo para que se conserve en óptimas condiciones. Usa siempre una cucharilla limpia cuando la vayas a utilizar. Y con la misma cucharilla baja el resto de la pasta que puedan quedarse pegado en el cristal. Tapa bien y nuevamente al refrigerador. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.